Con música de fiesta en Chile, se presenta en este escenario para ganar el Gran Rojo y no pasar a capilla. Nicole Hernández, Tus Besos Son. Soy la reina de las playas. Y que esto no los asombre. A mí me gustan todos los hombres. Son ricos de todas las playas, pa' jugar a la payaya. Porteños, marinos, me gustan los santiaguinos, carilenos y mineros. Un abrazo al mundo entero y brindemos con este gran vino. En el puerto, yo estoy de rosa. Aquí yo no paso pena. Me rompieron las cadenas a volar la mariposa. Soy ardiente y cariñosa. Quiero a Pedro, Juan y a Diego. Voy a decir hasta luego. Esto ya no tiene nombre. Mi cuerpo es pa' los hombres. Con esto, yo no ruego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nicol Hernández! ¡Oh! ¡Nicol Hernández en el escenario de Rojo! Con el staff de bailarines profesionales Quedaron varios diciendo ¿Pero hasta ahí nomás? ¿Pero cómo? ¿Yo quería más? Y ese texto inicial preguntan muchos ¿De quién es? ¿Es de la Negra Esther? Es de la Negra Esther Muy bonito, la Negra Esther Obra del año 87-88 Dirijada por Andrés Pérez Basada en las décimas del tío Roberto Parra Ahí está Muchísimas gracias por traerla a este escenario El jurado, atento Toma notas ¿Qué te ha increíble hacerle eso a la Negra Esther? Para ustedes este es Momento de Evaluación Momento de Evaluación en Rojo Claudia Miranda Está ingresando su nota Y tiene un comentario Para usted Claudia Miranda Nicole Hernández Querida Nicole Ahora uno se da cuenta Cuando se la juega Cuando es creativa O creativo Cuando te involucras en los montajes Cuando uno se involucra en las ideas Y este es el resultado Nicole Creo que hoy día con ese monólogo de la Negra Esther Estuviste como si fuera ahí una actriz Estuviste como si estuviera ahí Como si hubieras hecho un monólogo Toda tu vida ¿Habías hecho algún día un monólogo? Era Perdón Que no escuché con los aplausos Que si es tu primera vez haciendo un monólogo Sí, pero lo ensayé harto Sí, se notó Se nota Sí, lo ensayé harto Sí, se nota Por eso me gusta Nicole Me gusta Tu viste sólida Tu viste entretenida Estuvo súper lúdica La puesta en escena Me encantó Nicole Tengo Y la música era bastante circense Una versión Sí, era como los talluelas ¿Sí? Sí, sí Sí, me encantó Por eso los ojos también Y por la Negra Esther Sí, la Negra Esther Te pasaste, sólida Tengo un 6,2 para ti 6,2 6,2 Nicole Hernández empieza desde ahora A construir su promedio De expectación en la capilla Obviamente Porque dependerá de su nota Entre otras la suya Maitén Montenegro Nicole Difiere un poquito de Claudia En algunas cosas Coincido En la osadía Y el atrevimiento Que me encanta Cuando ustedes lo aplican Encuentro que el preámbulo Del monólogo Fue un poco largo Creo que el estilo Que la Negra Esther Que bueno que esté presente Manejaba en la obra Era más costumbrista Y te encontré muy pulcra En algunas cosas En la coreografía Es también folclor De alguna manera Y este beat Era un folclor Y de repente Percibí algunas cosas De jazz Que eran técnicas Pero que no estaban Tan en el estilo Agradezco tus intentos Y tu forma De explorar Mucho Pero creo que esto Lo merecía Necesitaba Requería un trabajo Un poquitito más Más profundo Por ser El estilo De la Negra Esther Tengo para ti Un 5-5 Gracias 5-5-6-2 Dos notas De un total De cuatro Vamos a preguntarle A quién es jurado Invitado Esta semana Leo Méndez Toma apuntes Toma el micrófono Y nos cuenta Es que no paro De poner apuntes Oye ¿De quién fue la idea Del monólogo? ¿Fue tuya? Lo que pasa Es que Primero llegué A Tus Besos Son Después yo dije Como que me imagino Esto en una fonda Y algo muy Muy chileno Huachaca Y yo dije Siempre me ha gustado La Negra Esther Y vi La Negra Esther Y llegué a este monólogo Y yo dije Y justo ella hace Entonces yo dije Oh Tus besos son Pero para 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 No sigas explicando Por favor No me tiren Más besos Sí por favor De verdad Esto ya Se está yendo A otro lado Yo de verdad Yo ya no sé Que estoy haciendo aquí Me retiro Yo la verdad Que a mí me encantó Porque Me encantó De verdad Toda la energía Que pusiste El color Si Me dieron ganas De ir para allá Y bailar con ustedes De verdad Se agradece Al Cuerpo Baile Que te acompañó Que también lo hizo De perfección Que gracias Eso también Uno puede poner Una nota Al menos yo Yo Amigos Jurados Público Y usted querida Lo voy a poner Un 6.3 6.3 6.3 6.3 Mira la cara La cara De la Nicole 6.3 6.2 5.5 Falta su nota Neylas Katinas Neylas Katinas Hola Nicole Primero 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 Sorprendente Con el monólogo Con tu actuación Yo no lo podría hacerlo Lo hiciste súper bien Y me recuerdaste Con tu baile La primera temporada Porque ahí donde Me acuerdo Que tú no sabías Bailar sensual Nada De nada Y te criticamos Y después de un momento O otro Saliste como Shakira Y lo hiciste Espectacular Así que Ahora Encuentro Cuando bailas Un baile sensual Parece que es lo tuyo Lo tuyo Y me encantó Tu presentación Hoy Salida del lift Era un poquito Insegura Y terminaciones En principio Musicales También era como Un poquito No tan Exactas Pero Nada Nada de que preocuparse Y te tengo hoy Un 5,7 5,7 5,6 3,6 2 Ahí está Observa Pancho Solán En primera línea Con un 5,9 Con estas notas Jaime La pregunta es La siguiente Hay Cambio en la capilla Momento de tensión En la capilla Hay un empate En primera línea Entre Nicol Hernández Y Francisco Solar 5,9 A ver No puede haber empate Jaime Es decir Lo hay Lo hay Pero tienes que desempatar Jurado rojo El jurado Y será comunicado Y será comunicado Por la presidenta Del jurado Maitén Montenegro Que responderá A la siguiente pregunta ¿Quién sale de la capilla? ¿Sale Pancho Solar De la capilla? ¿O Nicol Hernández? Presidenta del jurado Ahí están discutiendo Neylas discute con Maitén Jurado rojo Leo discute con Claudia Claudia discute con Maitén Leo discute con Neylas Leo discute con Maitén Maitén discute con Leo Aquí llegaron Maitén Montenegro Pero al final Llegamos a un acuerdo Pero vale O sea no va a estar En la capilla De ninguna manera Nicol Hernández Nicol Hernández Se mantiene entonces En capilla Pancho Solar Y Nicol Hernández Se mantiene En competencia